Hoy hablaremos sobre el Tokiñamco, conocido por el mundo criollo como el Mestizo Alejo. Ya sabemos por cada capítulo anterior de esta serie, que es la región que hoy conocemos como Hualmapu y para otras personas el centro sur de Chile, se vio inmersa en una larguísima guerra que bañó la tierra de sangre, tan extensa pues los hispanos no lograban imponer su autoridad a las y los mapuches y a su vez estos no lograban librarse el conquistador español. Vimos cómo se han sucedido los distintos líderes guerreros o Toki, como Michimalonco, Leftaro, Colocolo, Calzalcana, Nequeupo, Pelantraron, Canamún, entre otros. A la vez que del otro bando se sucedían gobernadores enviados desde Europa, Paldivia, Villagra, García Hurtado Mendoza y muchos más. Como pueblo mapuche tuvimos triunfos memorables y derrotas terribles. La guerra y la paz parecían alternarse en la región. Españoles evacuaban ciudades al sur del río Bío Bío. Habían collano, parlamentos entre ambos, guerra defensiva por medio de la religión cristiana y etcétera. Pero también ocurrieron singularidades. Hubieron mapuches enemistados con los Tokis que se pasaban al bando español y también habían soldados mestizos que se iban a luchar por la causa mapuche. La mayoría debido a la postergación o la imposibilidad de ascender en la carrera militar. Por ejemplo, Alonso Díaz, también llamado Paineñampu, quien llegó a ser Toki por el bando mapuche o Juan de Lebu. Pero uno de los más famosos champuria o mestizo fue aquel bautizado como Alejandro de Vivar alias Alejo. Aunque para su pupupeñicapulamian sería ñambo. Feula, cupamun, cupamun, apu bueno, apu bueno. Lo primero será mencionar que la historiografía española y chilena en torno al tema mapuche se basa casi por completo en la recopilación de testimonios tomados por sacerdotes militares y autoridades españolas y chilenas a mapuches esclavizadas y esclavizados, informantes o hispanos que habían sido cautivos. Es decir, que muchas veces los cronistas e historiadores debieron respaldarse en la información que alguna y algunos mapuches quisieron dar de su propia cultura y en muchos casos predominó la visión de soldados españoles y chilenos. Por lo que muchas cosas no han sido conocidas. Muchos detalles han sido rellenados por mitos o visiones despectivas o omitidas. No ha sido sino hasta ahora que existe un rescate de nuestra propia historia mapuche desde la propia voz mapuche, más allá de la oralidad, profundizando en la cosmovisión y en la perspectiva filosófica y cultural de la sociedad mapuche fuera de estereotipos occidentales y coloniales. La historia del champuria, añancu o alejo no es una excepción. Es difícil encontrar información que no sea de la óptica historiográfica del siglo XIX o inicios del XX, tiempos en donde el discurso de la civilización, entiéndase como la influencia europea, versus la barbarie, lo nativo, tiñó completamente dichos relatos. Joyitas como Benjamín Vicuña Maquena, quien si bien no iba por el lado del exterminio mapuche, sí que creía que nuestras abuelas y abuelos eran inferiores a una raza occidental, bárbaros, incivilizadas, borrachos y flojas. Por esa misma línea fueron otros como el nacionalista racista Nicolás Palacios, que destaca la raza germánica como superior y busca a toda costa esa mezcla con lo que llamó raza chilena. Curiosamente, destaca una supuesta superioridad de dicha raza debido a la mezcla de conquistadores godos y de lo que mencionó como valientes araucanos. Pero aún más radical es Francisco Antonio Encina, quien incluso culpa al mestizaje hispano-mapuche como una de las razones de la escasez del progreso chileno. Personas como él se escudaron la dicotomía civilización barbarie para propagar racismo, supremacismo blanco y nacionalismo. Todas esas ideas que también le gustaban mucho a dicho señor con bigote de chavio. Pero menos mal, toda esa gente lleva mucho tiempo muerta. Si bien, aún quedan quienes piensan de ese modo, o incluso peor. Y pronto lo podrás ver, si es que no lo estás viendo ahora ya. Es necesario entender que mucha de nuestra historia mapuche está escrita con la pluma del racismo y el supremacismo colonial europeo, o de quienes siguen su ejemplo. Por lo que es sumamente difícil el trabajo de recuperar nuestra historia. Efectos de la imposición cultural, política e histórica o inca. Por ejemplo, este vídeo te lo narro en castellano y no en la lengua que yo quisiera, pues aún la estoy aprendiendo. Crecí alejado de ella tras algunas generaciones de mapuches que, con miedo a la discriminación en la ciudad, ocultaron nuestro mapufungún y nuestros apellidos. Pero las cosas están cambiando y vamos aprendiendo. Dicho todo esto, podemos volver al contexto de esa vida fronteriza que marcó una serie de influencias e intercambios culturales. Hace rato ya se habían introducido animales como el oveja, el caballo o la vaca, a los que él y la mapuche adaptaron fonéticamente al mapufungún. Ficha, kaweyu o huaca. El caballo, así como la incorporación de armas de hierro y la pólvora fueron modificando la forma de hacer la guerra, así como muchas influencias del cristianismo y la moralidad religiosa fueron ganando espacio en la cultura y conmovicios mapuche, reforzando prácticas patriarcales que ya se encontraban en la cultura mapuche de todas maneras, así como en todas las culturas, o asimilar formas de relación social con los españoles y con quienes ya se podían denominar como chilenos. A todo esto se le llamó sincretismo cultural. En el escenario mapuche ya vemos a una sociedad de guerreras y guerreros a caballo, comerciantes de textiles, cerámicas, sales y ganados. Ya dejamos de ver al típico mapuche las series y películas en taparrabo y con flechas, y si en estos videos aparecen es porque ya saben lo difícil que es ilustrar estos relatos con el escaso material audiovisual recreado en el Gualmapu de ese siglo, así que no me queda de otra. En contexto, las cosas ya se habían puesto tan difíciles para el huinca que el rey financió un ejército profesional, los Tercios de Arauco, cerca de dos millones de soldados muy bien equipados y entrenados. Sus generales eran veteranos de las guerras en Europa y aquí iban a recibir tierras y personas esclavizadas para sentarse, pero todo les estaba saliendo muy costoso. Habían perdido ciudades enteras y perdían en una y otra batalla. Por otro lado, las y los mapuches veían como su población se reducía por las epidemias, la guerra y la esclavitud. Un mal augurio rugía al rocapillano y se decidió el parlamento de Quilín, esto en 1641, pero lo abordamos en otro video. Se reconocía la independencia del pueblo mapuche y eximiles de esclavitud, siempre que se permitiera la evangelización, alianza militar y el comercio entre los castellanos y mapuche. Pero del dicho al hecho, mucho trecho. La tensa paz sería aprovechada por el huinca para apresar a algunos loncos, algunos representantes mapuche, lo que causaría un rearme en las comunidades. En este contexto es que aparecerán nuevos tokis que llamarán al enfrentamiento armado. En estos tiempos, el río Bío Bío, al sur de Concepción, era frontera, cuestión que comenzó a cambiar solo en las décadas posteriores a la independencia criolla chilena. Este río fue testigo de expediciones esclavistas, rebeliones, pactos de paz, entre muchas otras cosas. En tiempos donde el mestizaje se producía como un fenómeno de múltiples matices. Claramente, la sociedad colonial se iba a organizar en torno a ciertos rasgos o autoprocedencia. De hecho, en el siglo XVII, a la mano de obra mapuche se le sumaba un gran número de mestizas y mestizos que son la cuna del pueblo chileno. Algunos se desempeñaron de capataces, mayordomo, pero también hubieron algunos que, marginados por la sociedad colonial, se fueron al otro lado del río, atraídos por el poder que podrían adquirir en la sociedad mapuche, compartiendo lo que saben de la sociedad española y chilena. Nos situamos en esos años de mediados del siglo XVII, mientras aún podrías compartir el aire con la famosa Catalina de los ríos y Lisperger, conocida en la cultura popular chilena como la Quintralla. Aristócrata y terrateniente que también era mestiza, pasó a nuestro ítem de leyendas urbanas por su trato cruel con sus esclava y esclavo, una especie de condesa Ercebet Bathory a la chilena, y hasta pactos con el diablo le pusieron. Lo cierto es que su figura fue mitificada como la mujer perversa y además bruja, dado que tenía conocimiento sobre medicina mapuche y afro. Y sí, su trato era cruel con las personas esclavizadas, igual que todos los demás terratenientes coloniales. La diferencia que llamó la atención a historiadores como Benjamín Biguña Mackenna es que en este caso era una mujer. Un hombre aristócrata acusa a mujer aristócrata a hacer lo que hacen los hombres aristócratas. En fin, la aristohipocresía. En estos años asimilamos el concepto de raza. Los hispanos se encargaron de dejarlo muy claro, y bajo esa premisa, y también por la caída demográfica de esclava y esclavos en las encomiendas de la zona central, consumidos por la peste, el trabajo forzado y muchas y muchos fugados hacia el Walmapu, es que hubo un nuevo ímpetu para la trata de personas esclavizadas. Todos los veranos se organizaban incursiones al sur del Bío Bío, con el objetivo de tomar a personas y más tarde venderlas como esclavas y esclavos en Santiago, a los encomenderos. Según el Tratado de la importancia y utilidad que hay en dar por esclavos a los indios revelados de Chile, dispútes en él si es ilícito o no darlos por esclavos y ponerle razones por ambas partes del Melchor Candelón de 1607... ¡Uff! ¡Vaya título! Uno de los argumentos para esclavizar a nuestras abuelos y abuelas era que los soldados españoles estaban pobres y cansados por la guerra. Un buen incentivo sería la captura y la ganancia por personas vendidas a encomenderos. Por ejemplo, si eres huentú mapuche y eres capturado, quizás te lleven directamente al Perú o a España para ser vendido como esclavo. Por lo que hoy serían 4 millones 200 mil pesos chilenos podías comprar a una mujer mapuche. Por 2 millones 800 mil pesos chilenos actuales tienes a un joven y por solo 1 millón 400 mil pesos actuales puedes esclavizar a un niño. Por si te lo preguntas, un negro esclavizado podía costar 7 millones de pesos actuales. Todo un lucrativo negocio que llegó a una alta brutalidad con el gobernador Antonio de Acuña y Cablera entre 1650 y el 55. Esto motivó otra de las grandes rebeliones mapuches en pleno periodo colonial al mando de un mestizo y un champurria, como se diría en Mapuzungún. Se trataba de un tal Alejo, llamado Ñanco por los mapuches. Su rebelión llegó a amenazar a la propia capital de Chile. Pero espera, por el bando cristiano vamos a abarcar a dos gobernadores. En este lugar tenemos a Antonio de Acuña. No tenemos su retrato así que digamos que era algo así. Fue gobernador del reino de Chile entre 1650 a 1656. El hombre había nacido en Toledo, llegó a viéllala en calidad de maestre de campo. En 1649 le llegó su destino. Fue llamado a asumir como gobernador, capitán general y presidente de la Real Audiencia de Chile. Esto se suponía era una especie de reconocimiento porque logró matar a mucha gente en Europa en la guerra. Se trasladó a Concepción con una compañía de infantería desde el puerto del Callao. Fue recibido con informes sobre la guerra. Sin comprender la complejidad de ésta, dijo, ve, ni tan mal. Y pensó que le pondría fin con un nuevo parlamento, en Boroa, en enero de 1651. Hasta ahí llegaron centenares de mapuches y autoridades españolas. Incluso el mismísimo gobernador asistió viajando de incógnito. Porque igual podría haber sido atacado en el camino. Debemos entender que estos collán o parlamentos, al igual que los pactos de hoy en día, al ritmo de la plurinacionalidad o de las reformas neoliberales, no contaban tampoco en ese tiempo con la aprobación de la totalidad mapuche. Tal como en estos días, por ese entonces había gente que no compartía la idea de pactar y que se iban a perpetuar como antagónicos a las autoridades hispanas. Los términos del tratado, al igual que hoy en día, estaban llenos de trampas jurídicas para los y los mapuches. Se prohibía el porte de armas a los mapuche a menos que fuera solicitado por los españoles. Debían ayudar a construir fuertes, que claramente serían usados contra sus hermanas y hermanos, y se debía permitir el paso libre por el Walmapa. A esto se le suma que, paralelamente, el ejército al mando de los cuñados del gobernador tenían otro objetivo. Capturar personas y esclavizarlas. Y quédate con este suceso, el parlamento de Boróa y las expediciones esclavistas, porque serán claves para entender lo que iba a pasar en sólo cuatro años. Después, en 1655. Pero espérate otro poco. Antonio Acuña fue confirmado para seguir en el poder por ocho años, aunque siempre estuvo sometido a la influencia de sus cuñados, los Salazar. Rompiendo todo tratado, hicieron expediciones al Walmapu. Y claro, terminó mal para ellos, porque en Río Bueno tuvieron resistencia y más de 100 soldados españoles y 100 yanaconas murieron en la batalla. Los Salazar, si bien responsables de la derrota española en Río Bueno, al ver que no pagaron por su ineptitud, volvieron a organizar una expedición esclavista. Esta noticia no dejó indiferentes a las y los yanaconas, quienes acusaron que, al final, aquellas expediciones sólo eran para esclavizar mujeres y niños, y en función de eso, les guiaban a morir en sus batallas. Se empezaba a gestar una rebelión general en varios territorios del Walmapu, no sólo entre quienes siempre fueron antagónicos al reino de Chile, sino que también entre muchas y muchos que servían en sus propias filas. En esta rebelión de 1656 es que ganó tanta fama el champurria Ñamcu o mestizo Alejo. Y ahora sí que sí. Alejandro de Vivar, alias Alejo, era hijo de un lonco mapuche de nombre Curvilu, según mi traducción sería Serpiente Negra, y de una española llamada Isabel. Ya hablábamos del mestizaje tan fuerte en esta época, pero ¿cómo pasaba esto? Comprenderlo en todos sus matices puede ser complejo. Hubieron raptos, relaciones sin consentimiento, violaciones, así como pudieron haber enamoramientos. Uno nunca sabe. El caso de la madre y padre Alejo ciertamente fue una historia indeseable. Había un encomendero esclavista de nombre Alejandro Vivar del Risco, quien regresaba a Concepción y cerca del río Lajas fueron emboscados por la caballería mapuche, en lo que llamaban malones, que ya habrá tiempo profundizar un poco más. Por ahora decir que se trata de excursiones que imitaban a las de los blancos, las malocas, cuyo objetivo era el rapto. En este caso, por parte mapuche, el objetivo era el mismo, recolección de armas, animales y en muchos casos, rapto de mujeres. En esta emboscada, los mapuches llegaban con la española Isabel de Vivar. Sus captores la entregaron al lonco de Angol, Curubilu, quien la hizo una de sus esposas. Recordemos que el lonco podía tener más de una esposa, lo cual claro, no se aplica en orden inverso. Y en 1635, Isabel tuvo al yushu, al que llamó Alejo, aunque entre mapuche fue llamado Ñamku, un aguilucho. Ñamku o Alejo tenía unos 6 años cuando en una de esas excursiones españolas, su padre, Curubilu, fue muerto y su ruca y pertenencia fueron quemadas. De paso, Isabel y el pichique de Cheñamku fueron llevados a Concepción, pero las cosas no serían fáciles. Es como en los westerns. La presencia de Isabel en la sociedad colonial no era bien vista, aun si ella fue llevada contra su propia voluntad con los mapuches. El hecho de que hubiera sido la esposa de Curubilu y además hubiese llevado consigo el fruto de aquello, hacía que el ojo de la moral cristiana la tiñeran de un matiz pecaminoso, que venía contaminada de una relación no aprobada por Dios ni la corona, un concubinato como se decía. Ella venía con conocimientos que eran considerados paganos y la culpa iba a recaer sobre ella y su hijo. En estos casos, la mujer solía ser enviada a un convento. El niño seguiría una carrera militar en el ejército español. A medida fue creciendo, fue perdiendo sus recuerdos en los bosques del Gualmapu. Recordemos que aún era pequeño cuando llegó Concepción, así que inicialmente no se hubiera identificado con la cultura mapuche. Ñamku destacó por su disciplina en el ejército, experto usando el arcabú y con destacables actuaciones en batallas, pero esto no se vio reflejado con ningún ascenso en su carrera. Por parte de sus compañeros militares tampoco veía un buen trato. Su calidad de mestizo le impedía optar a una mejor posición militar. En general, esto y mucho más le llevó a muchos conflictos con la sociedad colonial hispana. Cuando el peñi Ñamku cumplió 21 años, su madre le contó eso que por muchos años tuvo que mantener en silencio. Que su padre era el lonco Curvilu. Le contó también que él había nacido entre las y los mapuches. Esto le dio muchas vueltas en la cabeza al joven Ñamku, quien llevaba tiempo esperando un ascenso por sus méritos, pero estos estaban reservados para los blancos. Llegó a reflexionar sobre el trato humillante que había recibido él y su madre, condenada al convento. Decidió desertar de las filas españolas, tomó sus cosas y volvió a la mapu de su chavo. Ñamku supo que el trato de las y los mapuches a la gente mestiza era opuesta a la que recibía por parte de los hispanos. Fue reconocido y aceptado por su pueblo en las Kenche y por Wenkelao, quien le habló sobre cómo era su padre. Aquí es donde tomó el nombre con que lo habían conocido de niño, Ñamku. Acudió al llamado el Culculi, la Chuchuca. Reaprendió el Mapuzungún y tal como hace cien años atrás y solgarles trato, usó los conocimientos militares adquiridos en su formación contra los mismos españoles. Había aprendido que debía desarrollar la guerra irregular de guerrillas, evitar el enfrentamiento frontal y priorizar el ataque sorpresivo. Enseñó a su pucona protegerse de armas de fuego y enfrentarse a la caballería. Todo este conocimiento sería importantísimo. Había que conocer la forma de pelear del huinca para enfrentarlo. Ñamku agudiza la labor del espionaje y de exploración. El huichafe Wenchuyán abrió el paso a nuevas técnicas de vigilancia de los fuertes, capturas de prisioneros y de ganado. Cuentan que un día Wenchuyán llegó con prisioneros y había ordenado la destrucción de cañones y explotar la pólvora. Y que Ñamku, por su parte, le dijo que eso era una tontería porque esas armas hubieran sido usadas por ellos y haber causado una mayor derrota al huinca. Como vemos, ahora se sumaba como objetivo la captura de cañones. Ñamku y Wenchuyán formaron un gran ejército de guerrillas que contaba con una innovación. Se trataba simplemente de una onda que lanzaba proyectiles incendiarios. Sería como el abuelo de las molotov. Así que se vienen cositas. ¿Te acuerdas que te dije que no olvidaras que se preparaba una rebelión general mapuche? Pues, ahora sí que sí, ahora sí que sí. Pues, siendo la madrugada del 14 de febrero de 1655, el pueblo mapuche tenía preparado su regalo de San Valentín, al grito de Amoyú Wenchán, Amoyú Wenchán, desde Osorno hasta el río Maule. Hubieron Pupeñi y Capulamien que tomaron las armas para apuntarlas contra sus amos, sus esclavistas, sus persecutores. En las estancias, en los campos, en las ciudades y desde de los profundos bosques. El nombre de Ñamku se dio a conocer como quien lideraba la rebelión. Muchos y muchos mapuches esclavizados se dieron a la fuga o eran liberados por los Wencháfe y se adhirieron a la lucha por su liberación, la de sus hermanas hermanos y la de su territorio. Iban a la toma de los fuertes más cercanos. De forma coordinada fueron atacadas más de 2.000 estancias. Los españoles se vieron sobrepasados, además de sorprendidos. Abandonaron los poblados más aislados y buscaron refugio en Concepción. La caballería mapuche tomó ovejas, vacas, niños y mujeres en cautiverio. Quedaba claro que, tal como los españoles hacían desde su llegada al Walmapu, habían comenzado a ser los mapuches, si bien no para esclavizar, pero sí para entregarlas como una posesión. En ambos bandos esto se volvía costumbre. Las y los refugiados en Concepción, bajo el manto del terror y la angustia, se reunieron al grito de viva el rey, muere el mal gobierno. Y ahí estaban, vecinas, vecinos, militares, comerciantes y gente del Cabildo. Con armas en mano lograron poner mucha, mucha, mucha presión para que dimitiera el gobernador. Recordemos, era Antonio Acuña y Cabrera, quien finalmente dimitió ese mismo día, 20 febrero de 1655. Obvio que todo esto se supo en Santiago y la real audiencia, que tenía claro que Acuña era un real idiota, no estaban de acuerdo con la forma de hacer las cosas en Concepción. El ex gobernador buscó refugio en Santiago. Fue citado por el virrey del Perú, pero nunca se presentó, por lo que directamente fue enviado el nuevo cabecilla huinca, Pedro Porter y Casanate, que había nacido en Zaragoza y se había destacado como marino y llegó a ser caballero de la Orden de Santiago y contaba con gran trayectoria en la armada, sobre todo combatiendo la piratería en las plantas ibéricas, protegiendo a los galeones que llegaban desde Avrayana. Llegó a ser capitán en varias expediciones por el mar, cruzó el charco y se dedicó a explorar la península de California, que en ese momento aún no era muy conocida, al parecer, por los europeos. De pronto lo habían nombrado almirante del Mar del Sur, o sea, por aquí. Y ¡ZAM! De pronto el virrey, conde de Alba Aliste, lo nombra The New Governor para Chile, con nuevas estrategias de batalla contra el pueblo mapuche. Los primeros días de 1657, en lo que hoy es el pueblo de Rafael, que en ese tiempo se llamaba Molino el Ciego, el ejército mapuche, comandado por Ñancu, atacan las fuerzas militares de Pedro Gallego, que tuvieron que atrincherarse y esperar refuerzos que nunca pudieron llegar. Pocos sobrevivieron y fueron tomados como prisioneros. Iba sumando triunfo el peñi, pues después derrotó en los perales al capitán Bartolomé Pérez de Villagra, aunque en Lonquén sí que fue derrotado y por poco pudo escapar, para planificar lo que iba a ser su gran legado. Atacar una de las ciudades más relevantes y claramente en materia bélica la más importante del momento. Puente Alto. No es mentira. Concepción. Fue en 1660 cuando decide que es el mejor momento. Mismo año en que moría en España Diego de Velázquez. Gran pintor, desde luego. Pero volvamos a Concepción. Ñancu iba al frente de picunches, pehuenches, lasquenches, viejos esclavos y una gran caballería. Pudieron cruzar el río Bío Bío, recordemos que era la frontera, hasta la altura de la localidad de Hualqui, como llamaban a Hualquín. Estando cerca de la entrada a Concepción, obvio que las fuerzas españolas no quedaron indiferentes. Se fueron al Cerro Chepe, donde tenían un fuerte, bajo el mando de Juan de Zúñiga. Divisaron a Ñancu y sus conas. Dijo, hostia, qué facilillo. Avanzamos sobre el cerro y ganamos. Pero fue una mala apuesta. Entre las fuerzas mapuches habían Mawithache. ¿Qué es esto? Mawitha es montaña y Che es gente. O sea, gente de montañas. Con experiencia en esa geografía. Se dividieron en grupos de comandos y en menos de una hora habían aplastado a esta avanzada española. Su gente se dispersó y huyeron nuevamente al fuerte Cheque. Fue tanta la desmoralización en la población colonna y el ejército español que incluso Alonso Solorzano y Velasco, fiscal de la Audiencia de Concepción, envió una carta al rey Felipe IV para solicitar el traslado de las fronteras del río Biodío al río Maule y que volviera la llamada guerra defensiva. Por favor. Por poco hoy veían perder Concepción, que era tan preciada por los cuinca. En la ciudad se llegó a comentar que el diablo, el diablo del cristianismo había tomado el rostro de ese mestizo alejo que hasta hace unos años había vivido entre ellos. Pero la buena racha del toqui comenzaría a llegar a su fin. Tras un fracaso frente a Bartolomé Gómez Bravo, el gobernador reforzó la guarnición del fuerte Conuco con una columna de 1.200 hombres parando en seco la caballería mapuche. Se perdieron muchos pupeñes en ese acto. Ñampcu y sus conas debieron reponer fuerzas entre las montañas. Se contabilizaban en total más de 500 bajas en el bando mapuche, sumado a quienes morían por la viruela. El ambicioso plan de Ñampcu aún seguía en pie. Tomar Concepción. Aunque solo pudiera contar con cerca de 300 puwechafes. No sería una buena idea. La defensa de la ciudad era bastante inferior a la que se esperaba. Juan de Zúñiga cayó en el intento. La caballería mapuche se desplegó hacia las puertas de Concepción. Temblaba la tierra con el estruendoso sonido del galope. ¿Cómo harían para tomar la ciudad con tan pocos conas? Las ondas con brea ardiendo prendieron fuego a parte de la ciudad. ¿Qué diría mi chimalonco? ¿Les estaría viendo el estraro y pelancharo desde Wenumapu? Lo cierto es que por fuerte que sea un guerrero siempre hay un punto débil. Todas y todos tenemos una madre y Ñampu se encontró con la suya justo al frente. Realidad y leyenda, a veces la línea es muy difusa. Pero lo que se cuenta es que allí estaba, frente a la caballería mapuche, esa mujer española. Quizás con ropas de convento. Ante la desesperación de las autoridades españolas decidieron enviar a su propia madre a detener el ataque. Y ya sabemos, a la ñuque se le respeta. Ella le pidió que desistiera de su misión. Que no destruyera la ciudad donde ella misma aún vivía. Ñampu, confundido, habría dudado un minuto. ¿Habrá pensado que eso es jugar sucio? No lo sabemos. Pero ciertamente, por amor a ella, es que Ñampu no tomó concepción. Tanto luchar, tenía la ciudad en sus manos. Pero, ¿cómo contradecir una madre? Cuentan que Ñampu le dijo a su ñuque que los wincas son engreídos y no podrían ni mirarlas a los ojos, pues son altaneros humillando al Champurga y a ella misma. Pero son cobardes para salir a defenderse y necesitaron recurrir a su propia madre para hablar con el enemigo en su nombre. Mientras tiemblan tras los muros de Concepción. Algunas fuentes detallan que él quiso mostrarle a su madre un ejemplo de lo que le esperaba la ciudad y pudo ver el impacto de los 400 honderos incendiarios que, de ser usados, la ciudad se habría hecho cenizas. Tras eso, le pidió a su madre que se fuera con la seguridad de que fue ella quien salvó a sus compatriotas y, juntando las agallas suficientes, Ñampu pidió a sus tropas la retirada, preparándose para tener que explicarle a sus enojados conas sus motivaciones. Esto causó graves peleas entre ellos. Wenzhou Yang furioso enfrentó al Toki, quien Cuentan sacó un hacha de combate y lo liquidó. A esto le siguió un largo silencio. Varios fuertes fueron atacados, iban cayendo uno a uno, pero de ese golpe bajo en Concepción, Ñampu ya no se iba a levantar del todo. Ñampu se iba haciendo de nuevas armas y animales en cada marcha sobre los fuertes españoles, poniendo presión para que el winca finalmente abandonara al walmapu junto a sus sacerdotes, sus leyes esclavistas y su doblaje de los simpsons. Ok, no. Este tipo de sabotaje y ataque rápido fue conocido como malón. Consistía en la destrucción de puntos estratégicos españoles y en la toma de rehenes, algo como lo que hacían los hombres de Pedro Valdivia, Villagra o Aguirre cuando quemaban las rucas y tomaban como rehenes a mujeres para mantenerlas de esclavas e incluso a niñas y niños, como en el caso de Leptaro cuando se convirtió en el paje de Valdivia tras ser capturado y su familia asesinada. Esta práctica también se comenzó a realizar por parte de los mapuches y mirándolo críticamente y desde esta época, pues mal. Igual debemos reflexionar, no solo como mapuche, sino también como sociedad del territorio que sea, que la historia patriarcal ha sido cruel con las mujeres. Las ha visto como un subproducto, trofeos de guerra, objetos de intercambio o como un bien. Nuestra historia mapuche no es la excepción, ya te hablé de eso en este video sobre Nequupu o Janiqueo, la gran guerrera mapuche. Para españoles la mujer mapuche podía ser una buena esclava para satisfacer todas sus demandas, lo que también perpetuó violaciones. Eso no es ningún secreto. Estaba la esposa devota y las mujeres a quienes literalmente usar. Para el mapuche promedio la mujer española era una riqueza, como tener un auto caro o una nueva casa. Especialmente podría ser reservada para el lonko o algún toki de gran relevancia. Por esa razón es que tanto españoles como mapuche raptan sistemáticamente a mujeres, ya sea para comerciar como esclavas o para reservar como esposas. Por muchos agasajos y privilegios se les otorgase en ese rol, no podríamos llamarlo privilegio si es contra su voluntad. Eso es básico. Como ya sabemos el machismo trasciende a la mayoría de las culturas y no todas. Y es un tema que considero la sociedad mapuche debe resolver desde su propia conmovisión y contando como voz patagónica a las propias mujeres mapuches. Así que... Tras la retirada a las puertas de Concepción, Ñancu no logró recuperar la confianza suficiente como para llevar a otro gran ejército contra la ciudad, por lo que prefirió los daños localizados y rápidos de los malones. Se respiraba de cerca su propia muerte, pero cuentan, no sería por las armas españolas precisamente. Aquí tenemos dos versiones. La primera y la más difundida es que de alguno de esos malones, Ñancu llegó con dos mujeres españolas, a quienes hizo sus esposas. Ante esto, dos de las otras esposas no quedaron muy felices. Este les habría dedicado más tiempo y regalos a estas últimas mujeres, por lo que esperaron a que el Toki se durmiera junto a estas nuevas esposas y entraron a la ruca donde finalmente fue apuñalado por una de ellas. Tras esto, cuentan que las dos españolas y las dos mapuches huyeron hacia la ciudad, pues para las Bulanmien quedarse allí tras matar a Ñancu no era una buena idea. De todos modos, en la ciudad, tras haber logrado lo que ningún ejército logró, fueron premiadas con una pensión vitalicia. Otra versión cuenta que realmente el gobernador Pedro Porter Casanate había ofrecido una pensión vitalicia para quien pudiera matar al famoso mestizo Alejo, y que motivadas por eso es que aquellas dos mujeres se prestaron para el plan español y lograron la recompensa. La verdad, y siendo sincero, es que esta última versión me huele un poco a quitarle ese tinte de muerte no política del Toki. Creo que lo cierto es que nuestra historia y los personajes que la componen son personajes con diversos matices de complejidad, que hacen cosas heroicas y también hacen cosas de mierda. Lo cierto es que no soy portador de la verdad, no podemos saber exactamente cómo fue la muerte de Ñancu. Lo que sí sabemos es que fue sepultado a orillas del río Laja y fue sucedido en su función de guerrero por otro mestizo de nombre Miski. La conocida como Guerra Arauco aún daba papel para escribir nuevas historias, pero la rápida captura y ejecución del nuevo Toki Miski, la viruela y el desgaste de la guerra hicieron mella. A esto se le sumaba que esa tóxica relación de batallas, masacres, parlamentos, culminaron con la aprobación de la Real Cédula de 1683, que exoneraba de esclavitud a los mapuches capturados en guerra justa. En 1692 se prohibía legalmente el tráfico, en particular de las y los mapuches, aunque ya sabemos, en Estados Unidos se prohibía el alcohol y se bebía igual, en Chile se prohíbe la droga y hay gente que se droga igual, así que esto no aseguró que realmente se cumpliera. Pero las rebeliones mapuches sí se fueron dilatando en el tiempo, si bien de vez en cuando hubieron levantamientos. La sociedad mapuche y española lograron tener relaciones más o menos amables, a la vez que la corona hispana seguía agrediendo a otros pueblos. Quizá debimos solidarizar también con esos pueblos. Sin embargo, la historia fue distinta y aún así, más adelante, muchas y muchos otros nietos y nietas de Lepraron-Canamuna-Nekiu-Puñamcu se levantaron contra el dominio de la expansión chilena. Y esa es otra historia. Espero te fuera útil, toda esta información. Recuerda que puedes contribuir a que más videos como este, y mejores, sigan haciéndose en este canal por medio de Patreon. Si no puedes o no quieres, pues, no pasa nada. Ya con tu visita, tu me gusta y compartir, me ayuda muchísimo a seguir creciendo. Iñepancó con Puché, Peúzcayal. Iñepancó con Puché. Iñepancó con Puché.